Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar deseamos que todos contéis con una próspera salud. Como ya he sabido, en el año 2021 no contaremos con el carnaval conocido. Será una fiesta típica, una fiesta casera, una fiesta diferente, pero será, será carnaval. Por ello, desde Carnaval de Morón nos sumamos a otra nueva temporada de entrevistas, de vídeos y, por supuesto, de novedades. Porque si el carnaval se paraliza y no podremos enaltecer esa cadena humana, esa cadena social, esa cadena cultural y esa explosión de júbilo cultural y popular, lo haremos de manera diferente. Pero haremos carnaval en el año 2021. Viva la vida y viva el carnaval y bienvenidos a Carnaval de Morón. Pues bien, buenas tardes a todos y a todas. Volvemos, como decíamos anteriormente, para hablar de carnaval. En esta primera entrevista lo haremos con la FEPA, el organismo que gestiona, en este caso, los carnavales, esa fiesta democrática, popular y social que tenemos. Para ello, lo hacemos con dos invitados que forman parte de la organización. En primer lugar, Noelia Mena y Quisco Copado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empiezo por ti, Noelia. Buenas tardes. Aquí estamos para resolver las dudas que tengáis. Y nada, bien. Llevando este tiempo como podemos y nada, aquí con muchas ganas de carnaval, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Quisco, ¿cómo lleva la pandemia, la ausencia de carnaval, la ausencia de ensayo? ¿Qué tal lo lleva? Pues nada, un poquito de... me gustaría estar ensayando. En esta época estaríamos ya la mayoría ensayando. Y aguantándolo un poquito, vamos, tirándolo un poquito de los pelos. Bueno, a mí me gustaría, antes de que empezásemos a hablar un poquito del carnaval, la pandemia, esa combinación de elementos que están un poco ahora mismo ausentes, me gustaría que empezáramos hablando un poquito del carnaval 2020. Porque, bueno, hubo elementos que se quedaron quizás, o hubo preguntas que se quedaron quizás sin respuestas, y que en pleno carnaval no dio tiempo a hacer valoraciones, a hablar un poco de cómo se estaba organizando, cómo visteis la respuesta social y la respuesta de las agrupaciones. A mí me gustaría que hicierais una pequeña valoración sobre el carnaval 2020. ¿Empiezo por típicos, por ejemplo? Pues yo, mi valoración más buena que tengo de este año ha sido la cantera. Porque hemos echado una valoración buenísima por esa parte, porque, bueno, todos sabemos que hace falta cantera. Y la escuela que Samuel y yo hemos estado llevando, con Luis y con... Y con... y con... y con... ha tenido fruto, por lo menos ha tenido fruto, ha tenido esa agrupación. Y... y valorar sobre todo eso, la cantera. Y que las agrupaciones, también hay agrupaciones juveniles que también han hecho una labor muy bonita de juntarse, y ojalá sigan el surco. Ojalá que... Ya de valores... ya de valores malos, es que nos distrae fallos, había fallos, ¿verdad? También nosotros tenemos nuestros fallos, pero hay que seguir adelante. Ojalá que la pandemia no se lleve ninguna agrupación para adelante, en el sentido de que no hay... que cuando volvamos, todas las agrupaciones que están, y las que estaban, y por supuesto las que se esperan, ¿no? Noelia, ¿qué valoración haces tú del carnaval 2020? A título organizativo, como organización, pero también como carnavalera con Sagara Queres, ¿no? Hombre, yo, la verdad, fue hace el primer año que he estado dentro de la FEPA como miembro, y la verdad que es que, sinceramente, yo me he sentido contenta por la forma en que ha salido todo. La mayoría de las cosas, evidentemente, había muchos errores que se dieron solo a la fama, nos hizo falta... nosotros nos disculpamos en su momento por problemas que hubo, que no... bueno, por pequeños problemas, quizás de desorganización o no. Pero yo, en general, he estado contenta con el resultado. La verdad que me ha gustado un montón el pasacalle. Este año creo que ha sido uno de los que más organizados ha estado, y creo que se notó perfectamente que estábamos coordinados, y creo que se lució como tal. Así que yo, por mi parte, como primer año que he estado, yo, la verdad, que he estado muy contenta, sinceramente. Ya no sé lo que opinará la gente, no lo sé, pero bueno, porque este año ya creo que, como terminó el carnaval, y no ha habido margen para poder escuchar más opiniones por el problema que se ha venido, pues no lo sé. Pero, bajo mi punto de vista, a mí, la verdad, me ha encantado. Es cierto, ¿no? Decía esta idea de poder hacer unas valoraciones, porque, bueno, escasos dos semanas posteriores al pasacalle se decretó el estado de alarma, nos confinamos y ya no hubo posibilidad, ¿no?, de que la FEPA se explicara. A mí sí me gustaría, para cerrar esta idea, este análisis sobre el carnaval de 2020, ¿no?, que se hablara un poco del tema que provocó una gran polémica, ¿no?, porque me gustaría que la FEPA, por lo menos, diese, explicase qué pasó desde el punto de vista de la FEPA, ya que intentamos en la anterior temporada de entrevistas, en plena pandemia, intentamos hacer una entrevista, aconsejarlas, pero, bueno, por diversas circunstancias, o no se pudo, o no se quiso, o no lo sé. Pero, bueno, sí me gustaría que hoy que tenemos aquí a la FEPA, pues pudieseis ustedes explicarnos por qué esa circunstancia de los famosos servicios de la tagarnina que brillaron por su ausencia, el comportamiento de los bares. ¿Qué pensáis? Empiezo por ti, Noelia. Bueno, yo creo que ese tema, creo que se dio un poco por eso, por parte nuestra, se dio por eso, porque es una cosa que todos los años hemos estado insistiendo, de eso recuerdo en años anteriores, a pesar de no ser miembro de la FEPA, he estado con Iza pendiente del tema de los servicios, de que hay que cerrarlo, que me ha dicho Rosy que haga esto, que tal, lo otro, y entonces yo creo que es una cosa que tanto el ayuntamiento en este caso, como nosotros, nosotros no tuvimos el detalle de recordárselo, que igual eso ha sido parte del error nuestro, y ellos quizás se les haya pasado por harto y no lo hayan recordado, que era una cosa que tenía que hacer porque se venía haciendo, de hecho, en tagarninas anteriores. Entonces, bueno, pues yo creo que esos son malos entendidos de los que uno aprende, de los que uno toma nota para que esto no vuelva a ocurrir, y de lo típico de ser pesado cada año y recordarlo y que ellos te digan, sí, sí, yo me acuerdo, si es que esto ya no se nos olvida. Pero, bueno, los bares hubo muchos que sí colaboraron, hubo otros que no tanto, pero bueno, al final yo creo que la repercusión la tuvieron ellos mismos, nosotros no podíamos obligar a que ellos precharan su servicio a los clientes, no estaba dentro del acuerdo que teníamos firmado con ellos, o sea que, pero bueno, que luego la gente fue y acudió al bar que más le convino. Entonces, yo creo que ahí cada uno ganó o perdió en función de lo que ellos quisieron hacer, de la decisión que tomaron en el momento. Y hasta ahí te puedo yo contar, un malentendido y punto, es que no hubo otra cosa. Tisco, ¿alguna, algo que añadir? No, como bien ha dicho Noelia, es como apuntado chavo, como yo digo, apuntado chavo y que se tenía que haber recordado, ya está, que no es lo que, y referente a los bares, pues ellos mismos, algunos bares se retrataron ellos mismos, porque era así. Siempre decimos que la Tascandina la queremos itinerante de darle vida a los bares de los barrios, pero es que después también pasa lo que pasa. Esperamos una respuesta de los bares. Eso, que yo espero respuesta de los bares, no, y es que siempre se ha criticado que si la dejábamos en el rancho, en el rancho, perdón, en los caños, y pasaba lo que pasaba. Y ahora que la estamos llevando barrio por barrio y sitios que no había carnaval para que haya carnaval, y se portan así, no digo todo, pero hay algunos que se portan, que ellos mismos se retratan, como digo. Y estamos dándole vida a ese barrio, a esa plaza, a la esquina del bar, para que acude gente, para que haya carnavales. Pero es eso. La culpa no es nuestra, yo lo dije, nosotros tenemos firmado unas cosas con ellos, con las agrupaciones, pero después lo que es al cliente, no podemos decirle, mira, pues tú tienes que tender de esta forma. Igual que el caso de los servicios. Que tampoco estaban obligados a decir, venga, pues yo hay que dejarlo. Pero vamos, eso es un poquito de ese mismo, ya va. Eso es más que un poquito de ese mismo. ¿Qué os estáis? ¿Puedo decir? Totalmente. Estoy, bueno, es lógico, ¿no? Pero sí quería, y me gustaba, quería que fundamentalmente se diese una respuesta por vuestra parte, aunque hubo un comunicado al día o dos días posteriores, que también se ha agradecido por parte de la comunidad carnavalera. Bueno, pues entrando en el año 2021, la ausencia de carnaval a finales del año 2020, porque, bueno, el carnaval, como todos sabemos, empieza después de la feria, tras la ausencia de feria, también ha venido ausencia de ensayos, y, bueno, es en octubre de este año, creo recordar, que la FEPAL ha usado un comunicado diciendo que, atendiendo a las recomendaciones sanitarias, pues se suspenden los actos multitudinarios, al menos, del carnaval, ¿no? El carnaval 2021 entra en el stand-by y sí me gustaría saber que, bueno, que cómo ha sido esa decisión, ¿no? Imagino que es difícil, pero, bueno, ¿cómo ha tomado la FEPAL esta decisión? Doy paso a Kiko. Pues nada, nos reunimos una sola vez, que nos tuvimos que reunir con nuestras mascarillas, con todos los protocolos, y decidimos que no. Teníamos muchísimas ganas de hacer algo, de intentades, pero decidimos que no, que no había por dónde cogerlo, para hacer una tacarninada, para meternos en un teatro, para echar en la calle y que las agrupaciones canten en la calle y la gente se le venga encima. No había... No se podía hacer de esta manera. Y decidimos que no, que con todo el dolor de nuestro corazón, pues decidimos que no, no se puede hacer y vamos a intentar hacer de otra forma, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Oelia? Pues mira, la verdad es que fue una decisión, creo que la teníamos todos clara, creo que no había nadie que no opinara, o sea, la decisión final, creo que todo el mundo la teníamos clara, pero no dejó de ser dolorosa, por supuesto. Y claro, es que la característica principal de nuestra fiesta es una fiesta social, una fiesta de convivencia y no se concibe... La verdad es que pensamos, que no crea la gente, que no intentamos aportar alguna idea loca de... Y si hacemos esto y si se propone lo otro, pero es que realmente la alerta sanitaria es cambiante, o sea, es que ahora mismo todo, cada dos semanas tenemos un anuncio diferente de cómo unas medidas distintas, de cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros, o cómo puede la FEPA como organización, hacerse cargo, hacerse responsable de que se junten personas que conviven en familias diferentes, con hijos distintos, que van a colegios distintos? En fin, es que era una locura con compañeros de trabajo diferentes y ya sabemos yo que nos arriesgamos para ir a trabajar, que es lo más importante, creo, en una casa, pero nosotros nosotros no podíamos hacernos responsables de que la gente se organice porque es que no hay posibilidad organizativa, ahora mismo creo que estamos en seis personas, si no me equivoco, y eso puede cambiar, o sea, que es que si esto va peor mejor nos pueden decir mañana que no nos podemos juntar y las agrupaciones se merecían tener algo claro porque, como tú has dicho, Álvaro, nosotros empezamos, el carnaval empieza, no empieza en febrero, en enero, como ve la gente cara al público, nosotros, las agrupaciones empiezan a ensayar desde que acaba la feria y tú tienes que hacer reuniones, tienes que ensayar y eso es todos los días durante varios meses y eso por la característica que tiene la fiesta, perdón, nosotros no podemos garantizarlo y nos podemos hacer responsables, entonces era una locura, o sea, que igual mañana o dentro de dos días sale una vacuna, como están diciendo, y nos da pena, pero bueno, ya se organizará, se hará algo de última hora o ya se vería lo que se haría, pero de momento ahora mismo está cancelado y tal como lo conocemos no lo podemos organizar. Claro, evidentemente, tal como se conoce el carnaval, bueno, claro, yo creo que todo el mundo es capaz de visualizar el pasacalle, por ejemplo, ¿no?, que se estima que hay, digamos, que miles de personas porque se barajan cifras dispares, pero bueno, al menos se habla de cinco, seis, siete mil personas fijas todos los años, más las incorporaciones al margen que se ve y evidentemente ahora mismo creo que es una decisión, bueno, atendiendo a las recomendaciones sanitarias, ¿no?, como decíais. Sí me gustaría saber y que esta entrevista sirva para que la comunidad carnavalera, bueno, y también la ciudadanía de Moró sepa que qué está trabajando la FEPA ahora mismo como alternativa, ¿no? Vamos a tener, mi pregunta es, vamos a tener un febrero vacío, es decir, ¿no va a haber carnaval en 2021? Noelia, empiezo contigo. Bueno, carnaval, como lo conocemos, como hemos dicho, no vamos a tener ni aquí ni en ningún sitio, por desgracia para nosotros, pero sí nos hemos planteado muchas formas de estar activos y de que la gente siente y tenga ganas de vivir carnaval, aunque sea desde su casa o con su familia, con su núcleo familiar y sí tenemos muchas propuestas para que los niños también en el colegio puedan realizar actividades y para que esto no se quede no se quede ahí como algo o sea, como algo muerto, como ha pasado, por ejemplo, con Feria o que ha pasado, que como no ha pasado y ya está, pues no, vamos a intentar tener actividad y que haya y que haya cositas y aunque no podemos animar ni incentivar a las agrupaciones a que se formen, de alguna forma sí incentivar para que la gente individualmente haga cositas. no sé si quiere que vayamos comentando o tú nos vas preguntando, tú nos dices. Sí, bueno, doy paso a Kisco por si quiere hacer alguna referencia, alguna propuesta que se están planteando, pero antes de que Kisco dijera, me gustaría decir una frase que dice la presidenta de la FEPAD, ¿no? Que, bueno, la presidenta y es el lema quizás de la FEPAD y de todos los carnavaleros, Que febrero es nuestro. Pues, Kisco, ¿qué se está planteando, ¿no? de cada año que viene? Hombre, nosotros hemos visto que en febrero se tiene que notar que es carnaval. Desde la FEPAD hemos dicho que desde el primero de febrero sí se tiene que notar que es carnaval y queremos movilizar a la gente, no a la calle, no a las plazas, ya, pero sí, por ejemplo, desde los colegios, como ha dicho Noelia, con cursos de máscara, con cursos de dibujo, incluso animar a los niños a que escriban letrillas, a pasos dobles y que estén involucrados y incentivarlos de alguna forma, que hay unos premios, eso lo estamos ya ahí manejándolo, también a las mismas agrupaciones, como adicionales también, de que se incentiven a que hagan algunas coplillas o que canten con otras cosas de otros años, que lo graben y lo pongan en las redes y te puedo decir que estamos ahí también intentando, tenemos ahí también una sorpresita que también estamos viendo que eso sería para toda la ciudadanía de Morón, para que lo vieran y estamos ahí todavía barajando a ver cómo podemos hacerla y eso no se puede decir nada todavía, ser una pequeña sorpresa porque para que se note en Morón que es carnaval y por último también incentivar a la gente a que adornen los barcones, por ejemplo, un barcón, un escaparate, una ventana, pues eso también para que se vea que es carnaval, para que se vea que es carnaval. Para darle color, ¿no?, al pueblo y a febrero. Noelia, no sé si quieres apuntar a las medidas que se están planteando internamente a la FEPA y dárnosla a conocer tanto a la comunidad carnavalera como a la ciudadanía de Morón. Pues mira, las propuestas principalmente han sido esas. Yo si queréis la explico un poquito más detallada pero más o menos las propuestas han sido esas. Sobre todo el tema de las propuestas para los colegios también se haría, creo, a lo mejor estamos grabando una categoría de adultos. La idea es que se hagan máscaras, que se hagan poemas, pasodobles, en fin, aquí, verás, el carnaval es arte y cultura y entonces, pues desde la FEPA lo que queremos promoverlo es mediante distintas actividades, bien la gente que se le dé mejor lo que es el arte, pues no sé, elaborando a la máscara más creativa. Igual no sé si se podría hacer en algún momento a todas las máscaras en algún momento alguna exposición o algo, en fin, no sé, pero siempre que sean cosas creativas y el hecho de que se escriban poemas, letrillas, por el hecho de que fomenta el arte y que eso nos va a ayudar para luego futuros carnavales. Luego también que, bueno, como hemos dicho, que individualmente cualquiera puede coger una guitarra en su casa o simplemente tocar las palmas o a compadre nudillo como hacemos la peña y hacer una letrilla bien nueva, bien antigua, lo que cada uno le guste o quiera y hacer concursos quizás de fotos más acercados al pasacalle. El tema de lo de la decoración de façada creo que es algo que nos ha hecho mucha ilusión porque le vemos mucho futuro, o sea, igual que vemos que quizás se ha arraigado ahora el tema de Halloween y vemos a todos los niños yendo al colegio que eso no lo hemos visto en nuestra vida o vamos a celebrar nuestras fiestas que son nuestras como es el carnaval y ya que se nos pegan las costumbres de otro sitio pues vamos a coger y vamos a tomar nosotros lo bueno de ello y lo vamos a tomar como propio también un poco y que la gente se diseñe sus propios sus propias caretas o sus propios no sé ya que cada uno lo imagine como quiera y adorne la façada de su casa o los comercios y la verdad que barajamos eso dar premios a los que estén mejor vamos a los que más nos gusten y por supuesto este año es muy importante que si ha decidido la FEPA que los premios todos los premios que se den en cada categoría o en cada área sean premios que se consuman aquí en el pueblo porque hay que incentivar la economía local que está muy desgastada con el tema del COVID nos hemos acostumbrado a comprar en Amazon y hay que consumir en el pueblo señores entonces eso también es un punto que estamos que de momento todos nos hemos puesto de acuerdo y yo creo que ya está lo ha explicado también Quisco creo bueno evidentemente me quedo con algo más igual hay más ideas no sé pero ya irán viniendo hombre claro además imagino que se está trabajando en ellos y que es importante pero bueno que sí se sepa que el carnaval estará en stand-by sobre todo el carnaval multitudinario pero que sí va a haber carnaval en el plano doméstico en el plano personal se va a incentivar a uno de los elementos más importantes que por los que está apostando la FEPA últimamente que es la cantera y los centros educativos y bueno es importante dejarlo claro que la fiesta habrá fiesta pero de manera diferente sí me gustaría también que hablaseis un poco en el estado que está la FEPA ahora mismo de cómo afronta nuevos cambios de cara al futuro es decir cambios organizativos cambios en relaciones con la institución del ayuntamiento cómo está ahora mismo la FEPA si está renovándose algún aspecto interno para cuando esta normalidad deje de ser nueva y volvamos a la tradicional y podamos celebrar el carnaval si la FEPA está realizando cambios me gustaría que lo hablarais empiezo por Tigo Quisco contigo pues nada tú sabes que bueno siempre somos los mismos siempre estamos ahí en la brecha como yo digo y lo que estamos afrontando es que que se una más gente que haya más gente que venga la FEPA que quien se esté ya un poquito cansado por te vaya renovando como ya se dice una vez y sobre todo afrontarlo de esa manera de que siempre eche el carnaval vivo de alguna forma desde nosotros porque ya sabemos que como no organizamos nosotros lo hecho no se organiza ¿Abelia? pues ahora mismo la verdad que la FEPA hemos tenido dos o tres reuniones porque la verdad que el tema de las reuniones como ya sabéis también es complicado y de momento son temas que no hemos centrado más en enfocarlo todo lo que hemos estado comentando pero bueno sí que queremos ir mirando cositas que hay que bueno internamente sobre todo tenemos idea de bueno de poner establecer unas normas digamos pues para que todo se quede aquí por escrito y que quien venga por lo que ha dicho Quisco si uno entra otro sale porque todos los años no nos pilla igual cada uno pues que haya digamos unas bases por escrita de más o menos qué cosas hay que hacer qué cosas no hay que hacer y que quede todo con chance más o menos de cómo seguir y claro siempre intentando mejorar poco a poco intentar dejar no sé unas normas o no sé cómo explicarlo sí bueno dejar quizás ir terminando cosas que desde el inicio no sé ir perfilando mejor dicho elementos internos organizativos bueno para ir finalizando me gustaría que también me gustaría preguntaros por la por el pregonero por el no pregonero del carnaval 2021 que tuvimos la ocasión de entrevistarlo probablemente intentemos volver a contactar con él para saber la situación en la que está viviendo si ya es difícil lo que estamos viviendo todos de esta situación de pandemia de no poder relacionarnos etcétera pues para él será aún más no sé si habéis tenido contacto con él tras la parálisis del carnaval de 2021 Kisco te pregunto a ti que soy casi hermano yo sí yo hablo mucho con él soy hombre que estoy siempre en contacto con él y me hace gracia porque hace poco hablé con él y dice yo el pregonero yo lo he tirado yo no yo no como más pregonero yo no porque yo estaba tan nervioso que digo bueno y si si estuviera carnaval y te lo diera y después yo no sé cómo cómo lo haría vamos yo no sé cómo lo haría y nada había dicho que ya había mandado no no ya ha quitado el pregonero ya no doy más vuelta a esto pero eso es lo que si el chaval era que bueno para dormir para el siguiente carnaval me dejáis no sé si sabes que le gastamos una broma le gastamos una broma y se lo llamó y se lo llamó y le dijo que no que mira que ya como había pasado el carnaval pues no veía cómo se puso claro que perdía se suspendía el carnaval y él perdía su oportunidad en el pregón ya seguía otro pregonero ya había perdido la oportunidad pues no vea cómo se puso y nada ya hablando con él tiene muchas ganas tiene muy está también muy lastimado por esta situación que tenemos y que no haya carnaval y que no esté pero bueno es lo que yo le digo digo si las cosas buenas vendrán ya mismo hay que echar esperanza esperemos que sí bueno parece ser que las noticias recientes pues que esto se ve la luz al final del túnel si es que la vacuna es la luz al final del túnel bueno pues para ir finalizando me gustaría que a modo de reflexión ¿no? que que esperáis ¿no? cuando la población esté vacunada no sé el virus esté controlado la pandemia esté controlada mundialmente y podamos volver a la antigua normalidad no a la nueva sino a la antigua normalidad y podamos volver a disfrutar en la calle volver a los ensayos volver a organizar nuestro nuestra serpiente de color pasacalle la tagandina con su servicio y esas cosas pues ¿qué esperáis? ¿qué esperáis? Noelia empiezo por ti hombre no sé yo ahora mismo es que creo que si veo un pasacalle creo que me pongo a llorar de la emoción ahora mismo vamos solo por ver tanta gente junta y encima disfraza yo lo que espero que mira que muchas de estas propuestas que vamos a hacer este año yo lo que me gustaría es que se conservaran y que fueran tomando auge también y que nos quede también quizás como un poquito o que se tome también como un poquito de se queda arraigado a nosotros para recordar por lo que hemos pasado para que no se olvide que esto ha pasado y que de verdad lo hemos vivido también lo malo y lo bueno así que no sé yo me lo imagino con mucha ilusión todo el mundo y por supuesto no con las agrupaciones que tenemos sino con muchas más agrupaciones por esas ansias de comernos la calle yo lo que te he dicho antes que no que todo esto no sirva para que merme las agrupaciones y que por lo menos que es lo que he dicho Nalia que veamos que con todo lo que está pasando hemos llegado adelante imaginarnos ya que ya va a pasar todo y volver a a esa normalidad que no me gusta más lo antiguo más en mi vida ahora lo antiguo no me ha gustado más en la vida ahora y hacerlo de esa forma de que de que veamos que que entre todos se puede volver otra vez a hacer ese carnaval que tenemos y a y a hacerlo más grande hacerlo más grande porque ya te dije que empezamos con el granito de la cantera y yo espero que cuando todo esto pase se vuelva otra vez la cantera y que no salga una agrupación que salgan tres cuatro o cinco sobre todo de niños y de juveniles que es lo que más nos hace falta y deseando yo el otro día ya dije el otro día he estado yo estuve en la peña que estábamos ahí y me quedé solo ahí en la peña que estábamos haciendo una cosa y yo cuando había la peña y todo ahí preparadito para me casen no llores de milagro vamos yo no llores de milagro es raro los ensayos también la gente dice la gente dice que si los ensayos son muy pesados que si pues yo cada vez que llegué a las nueve de la noche me dan una noche de tirar para el local para ensayar yo siempre digo lo pienso digo ir a las nueve y ahora me hubiera ido yo para ensayar y la gente piensa que es que los ensayos eso es los ensayos yo me son de carna para mí bueno ensayo en la calle yo lo hablo ahora con mi gente más cercana de que todos los años cuando llega noviembre diciembre son meses tan difíciles de ensayo pues casi siempre vengo ya no salgo más porque yo es que tantas cosas no me pueden llevar que no me cuento bueno y este año pues no me he podido cada día me arrepiento de haber dicho una sola vez ya no salgo más porque joder al final se ha cumplido y de qué forma bueno pues muchísimas gracias a los dos a Kisco y a Noelia gracias por dar la cara como FEPA gracias a título de carnavalero por darnos respuesta decirnos que aunque el carnaval que vamos a vivir el año que viene será limitado será casero y será muy liviano será carnaval en 2021 habrá purpurina aunque sea en la fachada y las fachadas servirán de escenografía los barcones de escenario y que bueno no me queda más que daros las gracias desde carnaval de Morón y viva la vida y viva el carnaval muchas gracias cerreros nuestros cerreros nuestros gracias